¿Cuántos quieren que el Espíritu de Dios Obre en su vida en ese día? ¿Hay alguien cree Que el mejor escultor es de los escultores Quiere hacer algo especial en nuestras vidas? Te vuelves en mi cama Y en mi tempestad Te siento en el silencio De mi intimidad Tu viento hoy sopla Transforma mi ser Obre en mi Obre en mi Espíritu Santo Obre en mi Obre en mi Obre en mi Espíritu Santo Obre en mi Oh Heme aquí postrado Dispuesto a ser transformado Envuélveme en tu fuego y consume Todo lo que no sea de tu agrado Quiero vivir en tu verdad Habitar en tu casa Contemplar tu santidad Que el río de tu bendición Que el río de tu bendición Venga a saciar este sediento corazón Tu viento con sopla Transforma mi ser Obre en tu amor Obre en mi Obre en mi Obre en mi Oh man Espíritu Santo Obre en mi Obre en mi Obre en nosotros Obre en mi Espíritu Santo, obra en mí Sopla, fluye, obra, construye Restaura, vivifícame, abrázame, dirígeme, háblame Satura este lugar con tu esencia, ese perfume de magnificencia No hay nada más hermoso, tan maravilloso como sentir tu presencia Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto Eres la vida que le da vida a mi canto Me das la paz aún en medio del quebranto Te necesito, Espíritu Santo Obra en mí, obra en mí Espíritu Santo Obra en mí, obra en mí Obra en mí, obra en mí Obra en mí, obra en mí Espíritu Santo Obra en mí, obra en mí Obra en mí, Espíritu Santo Es mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto Te necesito, Espíritu Santo Obra en mí, obra en mí, obra en mí Obra en mí, obra en mí Te estás paseando Es glorificar, que tu presencia, que tu presencia descienda en este lugar Señor derrama en mí, obra en mí Señor derrama de tus dones Toca nuestros corazones No queremos salir como llegamos No nos vamos a ir como llegamos Es por eso que te glorificamos Espíritu Santo Espíritu Santo La gloria te damos Sopla en mí Espíritu Santo Obra en mí Obra en mí Tú sabes mejor Tú sabes mejor Obra en mí Señor Espíritu Santo Espíritu de Dios Obra en mí Obra en mí Espíritu Santo Obra en mí Obra en mí Venme aquí Espíritu Santo En mí En mí Obra en mí Obra en mí Quebrándonos Transformanos Estamos dispuestos Estamos dispuestos Cámbianos Tu obra es perfecta Tu obra es perfecta, Espíritu Santo Obra en mí Espíritu Donde está su Espíritu Allí hay libertad Tu obra es perfecta, Espíritu Santo Tu obra es perfecta Gracias 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 Gracias